¿Qué pasa máquinas? ¿Qué? ¿Tenéis ganas ya de saber quiénes son los ganadores? Antes de nada deciros que he visto, bueno, en total han sido unos 457 comentarios, bloqueé, es decir, puse el vídeo como privado a las 12 de la noche para que nadie más pudiera participar, ya que finalizaba sorteo a esa hora. Bueno, los ganadores son 30 solo, me jode que hayan participado 457 personas y que yo solamente tenga 30 claves, me jode muchísimo, pero bueno, si consiguiera más haría otro sorteo, eso tenedlo por seguro. Deciros antes de decir quiénes son los ganadores, que aparte de estas 30 claves se ve que Blizzard ha estado enviando a los que tenemos una beta de Heroes of the Storm, no sé con qué requisitos, pero está enviando unas 4 o 5 claves, no sé si es de vez en cuando, pero me han llegado 4 o 5 claves. Así que, como yo dije que es sorteo a 30, no voy a sortear más en este vídeo, pero en Twitter, pues de vez en cuando, día sí o día no, soltaré unas claves y de repente ¡pam! ¡Clave! Y quien la pille primero que se la guarde, ¿no? Si tuviera muchas más claves, pues obviamente haría otro sorteo, como he hecho este y no iría poniendo claves en Twitter que no tiene demasiado sentido. Vale, los ganadores, he obviado, he quitado, me han salido comentarios de gente de Latinoamérica que obviamente no, han quedado fuera de sorteo por no ser, por no tener de Europa. Y otra gente, pues que ha comentado cosillas como, me han salido comentarios en plan, jajaja, ya está, eso yo no lo cuento como participación porque no ha escrito nada. Yo dije que había que escribir algo, ¿no? Y eso para mí no es una participación, me han salido que hay un par de esos que he eliminado totalmente. Bueno, al final de este vídeo dejo un, digamos, un vídeo grabado toda la hostia de cómo he realizado el sorteo para que veáis que no he hecho ningún tipo de trampa, aunque supongo que todos os fiáis de mí. Pero por si acaso yo lo pongo al final del vídeo. Ahora os voy a decir quiénes son los ganadores para que podáis buscar vuestra bandeja de entrada, en vuestra bandeja de entrada de YouTube, la clave para poder jugar ya por fin a este juego tan ansiado por la comunidad que es Heroes of the Storm. Bueno, los ganadores que podéis ver aquí en pantalla son... Kaoki Mimura, JD Gmast01, Manuel Jarrín, Troumbe, Chamanik Janks, Shindrak, Don Cajas, Classic Pau99, Paco Fernández Pérez, Fer, Inferni Josepic, Víctor García Abad, Machu Zapico, Henry Rolón, Wilderness at Midnight, Antonio Genaro Navarrete, Jair Segura Valerio, David Ciudad Aguilera, Cronoxius1331, Canpol Rizva, Elambeador, Sayas Youtuber, David Bot, Fernan Ghea, Algen Dros, Dancils Studios, Daniel Acuña, Iván de Fe Hidalgo, Garnet Grigori, y un toca yo mío, pero en castellano, que es Jaime Manjarres. Manjarres, 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 no Manjarres. Bueno, pues, mi enhorabuena para toda la gente que ha ganado. Yo he leído muchos comentarios y, como os digo, me jode que no tenga bastantes claves para repartir. Pero si tengo más, pues, espero que los que falten, si no todo el mundo, pero gran parte de los que falten, que tengan esas ansias por jugar, que pueda yo saciar esas ansias y, si no, esperar una clave que envíe Blizzard, o ya digamos, a la salida del juego. Lo que habéis estado viendo de fondo lo he querido grabar porque Blizzard en el último parche ha actualizado bastante el menú de Heroes of the Storm, me le ha puesto una interfaz más chula y la verdad es que se está currando el juego mucho, eh. Se está currando el juego bastante. Bueno, para los ganadores, ¿cómo encontrar la clave? Si no la tenéis ya, no tardará mucho en llegar porque la voy a enviar ya, ahora mismo. Os las voy a enviar al propio YouTube, a vuestra cuenta de YouTube. Para ello, simplemente tenéis que entrar en el menú de Creator Studio, ¿no? Le dais click arriba a la derecha, donde tenéis vuestra foto de perfil en YouTube. Le dais click, dais en Creator Studio y entráis en Comunidad y en Mensajes. Como podéis ver, os he puesto aquí una mini captura para que veáis donde tenéis que entrar, Comunidad, Mensajes. Y aquí tendréis un mensaje privado mío, simplemente con la clave. Cogéis la clave, os metéis en vuestra cuenta de Battle.net y buscáis donde ponga Canjear Código o algo así, creo. Yo creo que pone literalmente Canjear Código. Metéis ahí la clave, aceptar y automáticamente ya podréis jugar con Arzas, con Sylvanas, con Zeratul, con quien queráis. Menos con Ana la Muerte, con quien queráis. Así que nada chicos, mañana os publicaré el tercer capítulo de Warlords of Draenor. Tengo que deciros que el tercero ya está hecho, pero el cuarto estoy cambiando un poco el sistema de gameplay. O sea, es igual, pero estoy añadiendo una cosa para hacerlo aún más entretenido y aún más inmersivo. Y espero que os guste aún más esta forma de grabar gameplays de World of Warcraft. Como siempre os digo, no presta al juego a ser grabado, porque como sabéis las misiones no suelen ser demasiado dinámicas y demasiado divertidas. En su totalidad, ¿no? En su mayoría, mejor dicho, no su totalidad, en su mayoría. Pues nada chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo que en Jenkins. Adiós. ¡LIVA GENKINS! 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 ¡LIVA GENKINS!